Bueno, yo soy yo, vamos a jugar a ver quién puede hacer una bombita de chicle más grande. Cada quien trae nomás uno en la boca. Eh, no hagas trampa, eh. ¿Traes uno? Es mentirosísimo. Bueno, va. No. No es posible que yo por un chicle salga eso. Y todo eso ya. No es justo.